Hace tiempo que este chicle ha perdido su sabor Me piden que lo recicle, que me sentiré mejor Que me quede con lo bueno, que lo malo lo deseche Que acabaré con un pleno carácter de mala leche Nací en una cicatriz, pero trasí otros en heridas Dudosa mi raíz, llena de memorias perdidas Las fronteras de este mundo son anuncios panorámicos Más allá tiempo infecundo, más acá instantes dinámicos Países vueltos infiernos, aspirando a ser modernos A costa de su población, poco dejan para movernos Como en tiempos de porfirio, bendito sea el partidio La idea de una revolución es semejante a un delirio Y es que desde que aceptamos el primer mundo como lo ideal Vatos morras, la regamos, ya empezamos a ver mal La libre competencia es un modelo de desarrollo, sí Pero como la independencia no ha sido solo para el criollo Vivo en uno de los satélites del imperio del águila calva Esto dado que ciertas élites creen que gobiernan a mansalva Pero no les queda mucho, yo que era el masa político Ahora sé para qué sirve el cartucho de un punto de vista crítico No hay marcha atrás, estoy en el compás Voy con aquellas y aquellos que quieren justicia y paz ¿Tú dónde estás? ¿Aún quieres más y más? ¿Sigues tras los destellos de un satisfactor fugaz? Mira, esa es la diferencia entre ser pueblo y ser masa El pueblo es emergencia, la masa pues en su casa Las identidades hoy son los hábitos de consumo Soy televidente, soy cibernauta, soy hincha, soy No es acaso sintomático, estamos hechos añicos El trámite burocrático que hace ricos a los ricos, ¿o qué? ¿Vas a decirme que lo son gracias a su trabajo? Entre más eso se afirme, el valor del nuestro es más bajo No creo que exista una sola fortuna libre de fábula Ninguna ayuna, chupan sangre que ni drácula No tardan en acusarnos de que tenemos el monopolio de nuestras vidas Y de escojarnos como hacen con el petróleo Otro mundo es posible Otro mundo es posible Otro mundo es posible Otro mundo es posible Otro mundo es posible